Por aquí estaba saliendo una tigra barreteada En Huachibati, Apola, también en el Calvario Toro pintado lo boral y ha matado mucho ganado En el fundo de Don Fermín le mató el toro encerado En la finca en lo Belandria mató el macho resabía El toro cachó con tu que recogía su hergana Una vaca mariposa con becerro destetado Y el burro cargado de leña que estaba bien amansado En el fundo de Manuel mató tres marrano alzado El perro viejo orejón que se la pasa becha Una perrita satica se la comió de un boca Y el resto de cacería en un palo encaramado Artuco negro mosqueda le ronco en los pajonales Comiéndole una becerra que le sacó del corral El chivo viejo padrote que lo compró en los borales Y en la finca en Miguel Pérez que le costó cuatro reales En el fundo de Pablo Bravo le mató el caballo Zaynolado llegó a dos potrique el burrito engusanao Una marrana paría con cinco lechón al lado Y el perro llamado Blanco le llegó bien rajuñao En la finca de Alejandro le mató varios berracos Peleó con el perro lobo que lo llamaban tabaco También con el capitán era un perro bien bellaco Bueno pa' la cacería y con los tigres en el patio Les voy a decir alguito que a mí no se me ha olvidado Lástima a los hombres de antes que todos se han acabado De esos que mataban tigres con perro lanzitrampeado Y escopeta de pitón con guaymaro hasta pisao A la viejita Itamar se le salvó de milagro No se la comió esa bicha porque estaba en camada Recién comida y bien harta de perro burro y ganao Y por milagro de Dios se le salvó ese bocao Mi primo Germán salió con la bacula terciada Con rumbo a la cacería ve que podía encontrar Llegando a la costa del caño una monalborota Era una tigra cachorra que se los quería tragar Mi primo Germán quedó que no podía caminar Cuando lo venció esa bicha y le clavó la mirar Le pegó una sudadera que no la podía tirar Pero un tigre o tres en boca la dejó para atravesar